El presidente Enrique Peña Nieto destacó el esfuerzo que se ha hecho para hacer de México una potencia en el sector alimentario. Durante la clausura de la 34ª Asamblea del Consejo Nacional Agropecuario y la presentación de la Estrategia de Atención Integral a Jornaleros Agrícolas Migrantes, el jefe del Ejecutivo sostuvo que la autosuficiencia alimentaria de un país es un mito que hay que romper. Ningún país hoy en el mundo produce todo lo que consume. Aspirar a lo que me parece ha sido casi un mito o un hito por alcanzar que francamente en un mundo globalizado francamente no hace sentido ni razón, el de aspirar a la autosuficiencia auténticamente ha sido una política del pasado equivocada. En la Ciudad de México, el primer mandatario destacó que los países deben aspirar a garantizar la disponibilidad de alimentos, como ocurre en México, que tiene una fuerte producción interna, tanto que hoy es más lo que exporta que lo que se importa. A lo que los países debemos aspirar, y es donde México hoy está incerto y lo ha logrado, es a garantizar la disponibilidad de alimentos a través, primero, como está ocurriendo, de una fuerte producción interna, tanto que hoy es más lo que exportamos que lo que importamos, pero al mismo tiempo comerciando con el mundo en términos favorables. Y eso es lo que nos permite asegurar que los mexicanos tengan a una gran diversidad de alimentos y de productos que enriquecen su diaria alimentación. El primer mandatario indicó que en los últimos tres años, tener un campo más productivo y exportador ha permitido, por primera vez en 25 años, tener una balanza comercial agroalimentaria superhabitaria, pues hoy México vende 20% más de alimentos de lo que le compra al mundo. Y esto da cuenta de cómo los vínculos comerciales entre los dos países son profundos y benefician a productores y consumidores de ambos lados de la frontera. El presidente Peña Nieto reconoció que, no obstante esta realidad alentadora, existen retos en el sector agropecuario, pues junto con el sector agrícola y pecuario, industrializado y moderno, existe otra de baja productividad y de bajos ingresos. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Una vez más de la empresa de Araceli Rivera. es un impacto de los aspectos que es la creación de la creación de las autoridades. Gracias.